Bienvenidos al sorteo número 1679 de Dorado Noche, para hoy viernes 15 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras, recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatón para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursar virtual, además de jugar y ganar con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, muy atentos el número ganador es el... 0, 2, 4, 2, 0, 2, 42, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto el resultado, felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.